Actualmente, una gran parte de la comunicación entre las personas tiene lugar por el medio escrito, tanto en el ámbito personal como en el profesional. En las organizaciones, la escritura de correos electrónicos, propuestas, informes y presentaciones es la base de la que depende gran parte de su productividad. Observa este párrafo. Podría haber sido redactado de forma más sencilla, más fácil de entender de esta otra manera. El escrito se ha transformado utilizando el estilo llano. El estilo llano es una forma de escribir sencilla y directa que ayuda a los demás a entender fácilmente lo escrito. Su efecto es el de mejorar notablemente la comunicación entre las personas y acercar todo tipo de información a cualquier colectivo. Se trata de un movimiento que nació en Estados Unidos y Gran Bretaña en los años 60 y que se ha ido extendiendo por todo el mundo. Su propósito es el de facilitar el entendimiento, la colaboración y el acceso a la información pública a toda la sociedad. Observa este otro ejemplo y cómo ha sido transformado el párrafo de acuerdo al estilo llano. Bien, ahora te proponemos un ejercicio. Escoge un texto que hayas escrito recientemente. Visita legible.es y utiliza el analizador para entender cómo de fácil es el texto que habías escrito. Obtendrás un informe de cómo de llano resulta tu forma de redactar, cómo de comprensible. ¿De qué depende el estilo llano? Fundamentalmente estas son las 5 recomendaciones que te hace cuando escribes. Usa frases sencillas y en activo, como este ejemplo. En segundo lugar, utiliza un vocabulario orientado a los destinatarios, tratando de que sea lo más sencillo, lo más fácil de comprender posible. En tercer lugar, sustituye palabras como din, como puedan ser estar, tener, asunto. Es mejor siempre emplear lenguaje específico. Utiliza una estructura visual clara, con un buen uso de los signos de puntuación y la tipografía. Visualmente tiene que resultar de entrada fácil el poderlo comprender. Y finalmente, en quinto lugar, usa marcadores textuales que den fluidez a la lectura y que enlacen unos párrafos con otros. En las organizaciones, el estilo corporativo facilita la colaboración entre las personas y, sin duda, la mejora de la productividad. En tu empresa se pueden realizar recomendaciones de cómo utilizar el estilo llano, cómo usar los canales principales a través de los cuales transcurre la comunicación, en especial el correo electrónico, y también siempre persiguiendo que las personas que tengan que comunicar empaticen con sus interlocutores. ¡Gracias!